Atención, colocolinos de corazón. A partir de este momento comienza Pasión del Pueblo, el único programa hecho por y para los hinchas y socios del equipo más popular de Chile. Si te quedas en nuestra sintonía, sabrás de primera fuente la realidad deportiva e institucional de Colo-Colo. Pasión del Pueblo, programa oficial del Club Social y Deportivo Colo-Colo por la red nacional de emisoras Nuevo Mundo y el www.radionuevomundo.cl. A todo el orbe. Bienvenidas y bienvenidos. A la familia Colo-Colina en general y a los socios del Club Social y Deportivo Colo-Colo en particular les damos la bienvenida a este, nuestro programa oficial Pasión del Pueblo en una semana muy especial para nosotros porque es la última semana de este ciclo a través de la radio Nuevo Mundo. Luego les estaremos informando a través de las redes sociales del club que se viene en el futuro de este espacio, por lo tanto nuestro último lunes en este formato y en este medio y estaremos por supuesto comentando lo que se nos viene porque el día de ayer contra Curico Unido si bien Colo-Colo ganó o cumplió su tarea, esto no fue suficiente, no dependía totalmente de Colo-Colo para salir campeones. Esta semana el partido que se juega el sábado a las 17.30 en el Esterroa-Rebolledo si depende totalmente de Colo-Colo. Estaremos como siempre junto a nuestro equipo, el equipo de Radio Nuevo Mundo junto a Juan Rivera en los controles quien también hace las veces de nuestro técnico en los estadios de nuestro país a través del 9.30 de la amplitud modulada en Santiago, una extensa red de emisoras en frecuencia modulada de Iquicia Punta Arenas, también a través de TuneIn Radio, a través de la aplicación de Radio Nuevo Mundo y Francisco Alfaro, ¿cuál es el otro medio por el cual nos pueden ver y escuchar? Hola, buenas tardes Javier, buenas tardes a todos los colocolinos que están en sintonía de la radio y que también están ahí en las redes sociales del club, nos pueden ver y escuchar en el Facebook Live del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Ahí está la transmisión que se está desarrollando en este minuto desde los estudios de la radio Nuevo Mundo, así que están todos invitados a ser parte del programa, a que nos escriban sus comentarios, sus saludos, a que nos indiquen desde qué lugar de Chile y el mundo están en sintonía con nosotros. También nos pueden seguir a través del Twitter en el arroba csd colocolo con el hashtag pasión del pueblo y también nos pueden enviar su arenga al equipo de cara al partido del sábado ante Guachipato porque todos queremos la estrella número 32, así que están todos invitados a enviarnos el mensaje que puede escuchar el perfil de jugadores en el más 569-879-19398. Más 569-879-19398 es el WhatsApp de pasión del pueblo, pero el número más importante de esta semana es el 32, no lo olvide. Daniel Morón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes todavía, porque con esto Soles, cuesta decir buenas noches. Muy buenas tardes compañeros, sí, y como tú decías, me quedó grabado ayer lo de Juan Carlos Caravante. Exacto. Comenzó el relato con el A32 y se fue con la 32, así que nos ha dejado ese, bueno, le ha dejado no a nosotros, sino al equipo la gran tarea de que este próximo domingo vuelva a a conseguir los tres puntos que que hacen falta para conseguir la número treinta y dos. Estaremos hablando del partido que se viene el sábado, diecisiete, treinta horas, este roa rebollendo de Concepción frente a Guachipato. Estaremos hablando también de lo que ocurrió ayer. Todo eso en el informe de nuestro reportero Nicolás Ponce después de un alto con quienes hacen posible pasión del pueblo. Estás escuchando Pasión del Pueblo, el único programa auténticamente colocolino, con toda la información deportiva e institucional del cuadro popular Colo-Colo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Cuatro ediciones diarias, seis treinta, trece horas, diecinueve horas, medianoche. Las informaciones de Chile y el mundo, entrevistas, comentarios, análisis. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. Deportes Guerrero. Deportes Guerrero. Todo para el deporte. Deportes Guerrero.cl Camisetas de fútbol, short, medias, buzos, cortavientos, zapatos, zapatillas, colchonetas. Contáctenos en deportesguerrero.hotmail.cl o en el 99-6893-626 En Deportes Guerrero, nos avala la experiencia y la calidad de todos nuestros productos. Deportes Guerrero. Todo para el deporte. Colocolinos, todos juntos podemos fortalecer el club social. Hazte socio y paga tus cuotas en Banco Estado, Caja Vecina y Servio Estado con tu ruta y convenio 89-77. También en nuestras oficinas ubicadas en la puerta 16 del Estadio Monumental. Gimnasios Pacific, la cadena en gimnasios más grande de Chile con sucursales a lo largo de todo el país. Descuento de un 21% a los socios de Colo-Colo en todos sus gimnasios. Visita www.pacificclub.cl Si busca la mayor variedad en cervezas y las más ricas chorrillanas, conocemos el lugar indicado, Bar Remolienda. 25% descuento a los socios del club en sus dos locales, Brasil 528 y Antonia López de Bello 72. Mmm, Sushi Reisú, la diferencia está en el sabor. Andrés Bello 2187 Esquina Lion. Si eres socio de Colo-Colo, tendrás un 35% descuento en consumo de los más ricos roles. Hazte socio del club social y deportivo Colo-Colo. El beneficio más grande es el sentido de pertenencia y ser parte de la gran familia del pueblo colocolino. Te esperamos en nuestras oficinas de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Academia de Boxeo Vitalis Academy. Clases de boxeo, kickboxing, yoga dinámico y defensa personal. Única sucursal, Apoquindo 4950, local M13 Las Condes. 30% descuento a los socios del club en su plan anual. Tienda deportiva Dale Albo. La ubicas en www.dalealbo.cl Descuento a los socios al día de Colo-Colo. 20% en estampados, 20% en merchandising, 10% en libros. Síguenos en todas las redes sociales. Con Clínica Dental Everest, sonríele a la vida. Si eres socio de Colo-Colo, puedes obtener grandes descuentos en todas sus clínicas. Más información en www.clinicaeverest.cl Colo-Colinos, todos juntos podemos fortalecer el club social. Hazte socio y paga tus cuotas en Banco Estado, Caja Vecina y Servi Estado con tu ruta y convenio 8977. Para más información, llámanos al 22 460 2635 o escríbenos a socios arroba ccdcolocolo.cl Y en Pasión del Pueblo saludamos también al Pollo del Ocho. Toda una tradición desde 1985 en Vicuña Maquena, esquina departamental. El Pollo del Ocho marca la diferencia. Estás escuchando Pasión del Pueblo, el único programa auténticamente colocolino. Con toda la información deportiva e institucional del cuadro popular Colo-Colo. El balón lo gana Valdivia para Colo-Colo. Ahí está Valdivia, giró frente a un hombre. Se lo saca de encima. Metió para paredes, pasó enfrente al portero. Viene el gol, va a tirar, tiró, gol de Colo-Colo. Gol de Colo-Colo. Gol de Colo-Colo. Valdivia le metió una pelota maravillosa. Riveros, Riveros. Pero Valdivia le metió una preciosa pelota. Otra vez que da mano a mano. Enfrenta al portero del champ. Y ahora sí, ahora sí, calcula bien. Y la manda al fondo de la valla. Minuto 33, Riveros. Riveros para Colo-Colo. Colo-Colo, uno. Juricó, cero. Valdivia para el pajarito Valdés. Carga el pajarito Valdés. Le va a pegar, le pegó. Manotazo espectacular desde el champ. Manotazo espectacular desde el champ para mandar la pelota al gol. Correr para Colo-Colo, número. Dos es el segundo para Colo-Colo. Y va Gabriel Suazo a servir ese tiro de esquina. Gol de Colo-Colo. Gol. Gol de Colo-Colo. El tiro de esquina del jugador Gabriel Suazo lo fue a buscar resueltamente, valientemente. Saldivia para cambiarle sutilmente la dirección. El balón se va al fondo de la valla. Minuto 3. Tres minutos del segundo tiempo. Saldivia para Colo-Colo. Colo-Colo, dos. Juricó, uno. Gol. Y la pelota la tiene Valdivia para Colo-Colo. Toca para Gabriel Suazo. Va rumbo a la área. Busca solo. Le queda Rimeros frente a frente a Vestol. Abaga se va por fuera. Última raya. Centro estrella. La pelota remota en Silva. Y se va al gol. El para Colo-Colo, número. Tres es el tercero para Colo-Colo. Va Gabriel Suazo nuevamente. Y viene el centro de Suazo. Se elevaron los hombres. Cabezazo. Gol. Gol. Gol de Colo-Colo. Por allá, por la derecha. Primero fue Saldivia. Ahora por la izquierda. Paredes que se elevó. Metió el frentazo. Y la pelota en la malla. Minuto cuatro con treinta. Paredes para Colo-Colo. Colo-Colo tres. Colo-Colo tres. Colo-Colo tres. Colo-Colo tres. Curicó uno. La pelota cae en el área de Curicó. El portero del champ. La tiene. Se cumplió el minuto. Cuarenta y nueve. Y don Roberto Tomar. Dio por terminado el partido. Diga treinta y dos. Ha terminado el partido. Diga treinta y dos. Primero se abrió la cuenta para Colo-Colo. En el minuto treinta y tres. En el cuarenta y uno. Ábalos. Así se fueron a descansar uno a uno. En la segunda etapa. En los tres minutos. Saldivia para Colo-Colo. En los cuatro con treinta. Paredes para Colo-Colo. Y finalmente. En el minuto treinta y cinco. Ábalos para Curicó. Resultado final. Aquí en el estadio monumental. Colo-Colo tres. Curicó dos. Diga treinta y dos. Nos dijo durante toda la transmisión. Juan Carlos Caravante. Y con este partido. Daniel. Se afirma cada vez más. Esta posibilidad de Colo-Colo campeón. Lo que. Si bien. Ayer existía. La alternativa. De que Colo-Colo lograra la estrella treinta y dos. Habían posibilidades matemáticas. Pero principalmente futbolísticas. Lo que conquistó ayer. Es algo que es muy fundamental. Que es. Ya definitivamente. La posibilidad de que. El campeonato depende exclusivamente. De Colo-Colo. O sea. Colo-Colo ganando. Es campeón. Y por lo tanto. Ya no quedan más cálculos que hacer. El otro día era. Ayer era. Si tenía que empatar la unión con Aula. Gracias a eso me gané dos lucitas. Y además tenía que. La U perder o empatar con la U de Conce. Eso ya. No importa. O sea. Si empatan. Se dan otros resultados. Puede haber una final. Pero si Colo-Colo gana. Es campeón. Sí. A eso fuimos todos. Al estadio monumental ayer. Creo que. La gran concurrencia que hubo. Iba justamente. A ver a que Colo-Colo. Volviera a ser uno de esos partidos contundentes. Ganara como debía serlo. Como lo había hecho en las fechas anteriores. Ante Everton. Y ante. Unión Española. Y Unión Española. Creo que esos dos partidos. Dejaron muy entusiasmado. Al hincha. Y ayer se notó. En el estadio. Desde muy temprano. Era una locura. Uno no podía entrar por ningún lado. Colas de autos. De gente. Por todos lados. Eso es lo que. Lo que despierta a un Colo-Colo. Cuando Colo-Colo está. Prendido. Encendido. Juega bien. Entusiasma. Como han sido estos últimos partidos. Yo. Yo diría. No solamente estos últimos dos partidos. Quiero hacer un paréntesis. Entre el partido de Temuco. Que Colo-Colo tampoco lo jugó mal. O sea. No hizo un mal partido. Lo que pasa. Que terminó con el tema de escándalo. De expulsiones. Y cosas así. Que no debió haber pasado. Pero. Previo a eso. También Colo-Colo. Venía jugando bastante bien. Venía de cuatro partidos. Consecutivos. Habiéndolos ganado. O sea. Que en esos cuatro. Siete partidos. Más o menos. Que en los últimos siete partidos. Colo-Colo. Yo creo que ha tomado un tranco. Súper firme. Cada día fue demostrando mayor solidez. Fue entusiasmando cada vez más a la gente. Y ayer llegamos justamente. Para ver que Colo-Colo primero ganara. Y después. Que si se daban los resultados en los otros estadios. Bueno. Bienvenido sea. No fue así. Pero Colo-Colo hizo su trabajo. Hizo su pega. Sigue dependiendo pura y exclusivamente. Como tú lo dijiste Javier. De Colo-Colo. Colo-Colo ganando. No hay nadie quien le pueda amagar el título. Empatando. Se asegura ya una final. Y obligando de esta manera. A la Unión Española. A ganar su partido. Para que haya final. Si no se me hagan. Para que haya final. Exactamente. Entonces creo que está en las mejores condiciones. Para llegar digamos. De cara a esto. Que es una final. Como lo dijo muy bien Paredes. En alguna de las entrevistas. Hay que jugarlo como una final. No se ha ganado nada. A Valdivia también lo escuché. En la misma onda. Que bueno que lo tengan muy claro. Y que bueno. Ese es el último paso. El último escalón que hay que subir. Nicolás Ponce lo mato. Si le pregunto. ¿Cuántos partidos perdió Colo Colo durante este semestre? Dos. Solamente dos. Temuco. Y Universidad de Concepción 2 a 1 en el Estadio Bono. Que fue hace mucho rato ya. En el invierno. De hecho. Fue la reaparición de Nicolás Orellana. En el campeonato. Después de haber hecho casi un mes de pretemporada parte del plantel. Y anota justamente el gol. El empate. En el segundo tiempo. Y después. Viene el 2 a 1 de Universidad de Concepción. En un momento de Colo Colo. Que parecía que estaba nublado. Porque estaba quedando eliminado de la Copa Chile. Y encendió todas las luces. Porque las primeras fechas le costó a Colo Colo encontrar el ritmo. Recordemos el empate sin goles. Entre Colo Colo y Antofagasta. En el Estadio Monumental. Luego vino la victoria. Solia. Por 3 goles a 1 en Rancagua. Después vino este tropiezo. Contra la Universidad de Concepción. Y luego nuevamente viene un empate contra Palestino. En el Estadio Bicentenario de la Florida. Donde terminó 1 a 1. No entró de titular el mago. Entra por una lesión de Brian Béjar. Que fue el último partido que juega el volante de Colo Colo. Por Casillas. Y en esa instancia el mago Valdivia anotó el gol de Colo Colo. Después de este pequeño repaso al pasado. Vamos al presente. Bueno. Tiene síntomas de 32 este campeonato. Los últimos dos resultados de Colo Colo lo han dicho así. 3 a 2 a Everton. 3 a 2 a Curicó unido. Esperemos que sea un presagio. Estos resultados que nos llenan de entusiasmo. Y de una alegría que hace tiempo no la sentíamos. Ayer un colega le preguntaba a Pablo Yede por la sensación de la gente. Le decía que la gente se fue un poco nerviosa. Y él decía que él no los sintió nerviosos a los hinchas. Y yo como hincha, no sé qué le pasó a ustedes. Pero yo en un momento sí me sentí un tanto nervioso. Después de que sacan a Bajarito Valdés. Y entra la pelota de Curicó. Daniel, ¿tú sentiste algo similar? A ver, lo que pasa es que la gente se empieza a sentir nerviosa en medida de lo que va pasando dentro del campo de juego. Y en un momento, después del 3 a 2 de Curicó. Curicó se atrevió a querer conseguir algo más. Y fue, y de hecho exige a Orión a una jugada, a atajar una pelota importante. Entonces cuando se ve que Colo Colo quiere, y que yo en un momento del comentario dije, el hincha de Colo Colo no se merece, digamos, terminar este partido de esta manera. O sea, terminar sufriendo como lo sufría, porque era un partido que se veía muy cómodo. Que Curicó, si bien en algunos pasajes del partido, tuvo como 20 momentos del partido, del segundo tiempo, en el cual Colo Colo fue dueño del juego, dueño de todo. Y Curicó siempre se mantuvo, digamos, en su orden, en su orden táctico. Que es una disciplina táctica que creo que es la que provoca a su técnico. Que me parece muy, muy bueno. A ver si encuentra algo como lo que buscó durante todo el partido. Porque no vamos a decir que Curicó puso 4 o 5 jugadores en el área de Colo Colo en algún momento. Jamás. Las veces que llegaron, llegó uno, dos, muchas veces que cuando controlaban un balón, cortaban un balón en mitad de cancha, era un carrerón de alguno de sus jugadores y podía llegar un acompañante, si es que llegaba. Entonces, los demás siempre estuvieron en una alerta defensiva, una zona defensiva. Por ahí, Javier o Juan Carlos Caravante preguntaba qué pasa con estos equipos que vienen a jugar, a sacar un resultado con el tema de la concentración, que no se pueden equivocar. Y es verdad, o sea, esos equipos tienen que tener un alto porcentaje, digamos, de su estado mental. Tiene que ser un partido perfecto. Un partido perfecto, exactamente. Yo decía que, bueno, en medida que van pasando los minutos, el desgaste físico, el calor que también hacía dentro del campo de juego, seguramente todo eso iba a ser parte de alguna equivocación, de algún error, de alguna distracción. O también está lo otro, o del acierto de los jugadores de un equipo, de cualquiera de los dos equipos. Y así fue como el acierto del pase de Valdivia. Eso es un acierto, porque fue un pase maravilloso. Ya lo había hecho en una oportunidad anterior, que lo había dejado solo a paredes y estaba justo en un puente fuera de juego. Pero, Jorge, esas cosas, esas son aciertos de un rival que te complican, que es imposible, digamos, detenerlo. Entonces, dicho esto, yo creo que Colo Colo lo veíamos tan tranquilo al partido, porque en cuatro minutos y medio resolvió todo el puzzle. Pasaron después de esos cuatro minutos y medio, 30 minutos más, 35 minutos más, no, 30 minutos más, hasta que llegó el gol de Curicó, un gol sorpresivo, o sea, porque tampoco era que uno dice... Se nos vino encima Curicó. Claro, preveía que podía venir el gol de Curicó, no, era más posible que viniera. De hecho, Jorge Valdivia se pierde un gol increíble. Uno, no, se pierde uno que se quiere gambetear a alguien, entonces que se agarra la cabeza y Guedes lo miraba y le pedía disculpas a Guedes. Entonces, como que uno no pensaba que podía terminar Colo Colo yendo con el balón al córner o provocándose falta para que pasara el tiempo. Es que quizás el nervio, Daniel, tiene que ver más que nada con los fantasmas, sobre todo ese traumático partido con Antofagasta el semestre anterior que tenía panorama muy igual. La penúltima fecha con Colo Colo puntero y equipo cerca, pero... y en nuestro estadio, con estadio lleno. Entonces eso, quizás esas rememoranzas generan preocupación y también el tipo de gol que nos anotan. Como decías tú, un gol sorpresivo, por lo tanto, el miedo a que venga otra sorpresa. A ver, sí, y un poco como para contestarle a Nicolás lo que me pregunta de lo de Guedes. Eso que la gente empieza a sentir ese nerviosismo, que sí yo lo sentí, que lo vi también en la gente, porque la gente hubo un momento en que empezó a quedarse callada y como que ya no era el estímulo del grito, del salto, del aliento. Era un estado de preocupación. Pero eso se provoca de lo que está pasando dentro del campo de juego. Si nosotros veíamos que había un momento en que hubo un córner y cuántos jugadores de Colo Colo quedaron en el fondo. Cinco jugadores de Colo Colo sin ninguno de Curicó. O sea, había un estado de alerta, un estado de preocupación de que no quedémonos aquí, no vamos a arriesgar de ir a cabecear en busca del cuarto. Lo que no necesariamente está mal, por cierto, porque además Colo Colo tiene el trauma de aquel partido con Iquique que se termina desaprovechando la oportunidad por irse todos al ataque. No, 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 sí, está bien, pero eso durante todo el partido no sucedió. Sucedía todo lo contrario. Entonces la gente se va un poco haciendo ese ánimo de acuerdo a lo que va pasando en el campo. Y en un momento la gente también se da cuenta de que Jorge Valdivia quiere provocarse una falta, la lleva al córner porque hay un estado de que quieres que pase el tiempo, que no te tome la pelota el rival, que la pelota la tengo yo. Entonces eso viene desde adentro de la cancha hacia afuera. No es que sea al revés. La preocupación está porque uno ve, ahora se nos viene, si total Curicó no perdía nada con que le hacían un gol más, arriesgando como arriesgó en los últimos 10 minutos. Y tomó el balón, no hizo mucho daño, tuvo una sola llegada que la tapó Orión. Pero claro, crea esa sensación. Uy, si pegan otro zapatazo. El hincha de Curicó estaba como molesto porque el equipo no jugó así durante todo el partido. Probablemente si hubieran jugado así durante todo el partido habrían perdido 6-0. Posiblemente. Claro. Nico. Hablaron los protagonistas, exactamente. Habló Pablo Yedes la primera declaración que vamos a poner hoy día y justamente analiza este triunfo por 3-2 ante Curicó unido. Yo creo que estuvimos a la altura de lo que venimos estando. Teniendo un buen juego de ataque, bien defensivamente, porque si no me equivoco podríamos haber metido mínimo uno o dos veces más. Entonces si vos metés esa del primer tiempo y alguna más que nos quedó en el segundo, el resultado sería otro. Pero muy contento por el triunfo. Queda una semana. No sé los resultados que por ahí podría haber hecho que la gente festeje. Pero bueno, queda una semana donde hay que ir a Aguachipato a disputar y a tratar de ganar. Ahí estaba lo que nosotros estábamos conversando también. Jugó bien ofensivamente, también defensivamente lo hizo. Justo tu comentario, Javier. También habló Esteban Efraín Paredes y se refirió justamente a los fantasmas que pudieron quizás aparecer en Macul en el Estadio Monumental con respecto a lo que pasaba el semestre pasado. Sin embargo, el capitán de Colo Colo le pone completamente paños fríos a esta situación. No, nunca pensamos eso. Seguimos trabajando de la misma manera. Te repito, no sé si el Rigan nos echó un poco atrás o nosotros. Nos echamos atrás, pero lo rescatable es que se ganó. Llegamos a otras condiciones que el semestre pasado. Así que tenemos todas las ganas de salir campeón. El equipo tiene todas las ganas de ser campeón y habló también otro referente. Jorge Valdivia se refirió a que esto era una guerra y falta una batalla para ganarla. Nos queda la última batalla, esa es la verdad. Hemos ganado batallas y nos queda la última y la más importante. Cada semana digo lo mismo. Para nosotros es una guerra. Para los jugadores que estamos acá, así lo tomamos. Estamos mentalizados. Queremos, trabajamos, nos esforzamos. Así que iremos a Concepción con la misma ilusión que venimos arrastrando a lo largo del campeonato. Eran las palabras de jugadores, del entrenador sobre este encuentro frente a Curico. 3 a 2 ganó Colo Colo, como decía Nicolás. 3 y 2, 32 es el número mágico en el que seguiremos pensando a la vuelta de una pausa. Mientras ustedes nos siguen mandando sus mensajes de audio al más 5698-791-9398. Y saludamos a nuestros amigos del Pollo del 8, que es toda una tradición desde el año 1985 en Vicuña Maquena, esquina departamental. El Pollo del 8 marca la diferencia y nos invita a un alto con nuestros otros auspiciadores para luego volver con harta información y comentar lo que se viene para el próximo sábado cuando Colo Colo enfrente desde las 17.30 en el Esterroa Rebolledo a Huachipatu. Estás escuchando Pasión del Pueblo, el único programa auténticamente Colo Colino, con toda la información deportiva e institucional del cuadro popular Colo Colo. Cada domingo desde las 10 de la mañana a través de Red de Emisoras Nuevo Mundo y en www.radionuevomundo.cl sintoniza De Domingo a Domingo, sin restricción. El más completo análisis de prensa semanal con una mirada a fondo del momento político y social de Chile y el mundo. Un programa del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad. Comentarios, entrevistas, opiniones. No lo olvide, cada domingo desde las 10 de la mañana, de domingo a domingo, sin restricción. Canción Contingente Un espacio para las canciones que han registrado el acontecer social y político de nuestra historia. Canción Contingente Todos los martes a las 12 del día por Radio Nuevo Mundo Deportes Guerrero Todo para el deporte Deportesguerrero.cl Camisetas de fútbol Short, medias, buzos, cortavientos, zapatos, zapatillas, colchonetas Contáctenos en deportesguerrero, arroba hotmail.cl O en el 99-6893-626 En Deportes Guerrero nos avala la experiencia y la calidad de todos nuestros productos Deportes Guerrero Todo para el deporte Colocolinos Todos juntos podemos fortalecer el club social Hazte socio y paga tus cuotas En Banco Estado, Caja Vecina y Servio Estado Con tu ruta y convenio 89-77 También en nuestras oficinas ubicadas en la puerta 16 del Estadio Monumental Gimnasios Pacific La cadena en gimnasios más grande de Chile Con sucursales a lo largo de todo el país Descuento de un 21% a los socios de Colocolo en todos sus gimnasios Visita www.pacificclub.cl Si buscas la mayor variedad en cervezas y las más ricas chorrillanas Conocemos el lugar indicado Bar Remolienda 25% descuento a los socios del club en sus dos locales Brasil 528 y Antonia López de Bello 72 Mmm... Sushi Reisu La diferencia está en el sabor Andrés Bello 2187 Esquina Lion Si eres socio de Colo Colo Tendrás un 35% descuento en consumo de los más ricos roles Hazte socio del club social y deportivo Colo Colo El beneficio más grande es el sentido de pertenencia Y ser parte de la gran familia del pueblo colocolino Te esperamos en nuestras oficinas De lunes a viernes de 9 a 20 horas Academia de boxeo Vitalis Academy Clases de boxeo, kickboxing, yoga dinámico y defensa personal Única sucursal Apoquindo 49.50 local M13 Las Condes 30% descuento a los socios del club en su plan anual Tienda deportiva Dale Albo La ubicas en www.dalealbo.cl Descuento a los socios al día de Colo Colo 20% en estampados 20% en merchandising 10% en libros Síguenos en todas las redes sociales Con Clínica Dental Everest Sonríele a la vida Si eres socio de Colo Colo Puedes obtener grandes descuentos en todas sus clínicas Más información en www.clinicaeverest.cl Colo Colinos Todos juntos podemos fortalecer el club social Hazte socio y paga tus cuotas En Banco Estado, Caja Vecina y Servi Estado Con tu ruta y convenio 89.77 Para más información Llámanos al 22 460 2635 O escríbenos a socios arroba ccdcolocolo.cl Estás escuchando Pasión del Pueblo El único programa auténticamente colocolino Con toda la información deportiva e institucional Del cuadro popular Colo Colo Cuando son las 20.32 de este día lunes Volvemos a Pasión del Pueblo Con información de Colocolinos por el Mundo En Alemania Arturo Vidal parece estar retomando su mejor nivel Ya que marcó un gol Y fue determinante en la victoria de Bayern Múnich Por 3 a 1 sobre el Hannover Este es el tercer gol del volante En los últimos 4 partidos de su equipo En Brasil, Esteban Pavés jugó todo el partido Y recibió tarjeta amarilla En el triunfo del Atlético Paranense por 3 a 0 Versus el Palmeiras En la última fecha del Brasileirao 2017 En Argentina, Pablo Díaz marcó En el triunfo de San Lorenzo Por 2 a 1 En su visita a Tigre Por la fecha 11 de la Superliga tras Andina Cristóbal Jorquera en Turquía En tanto jugó hasta el minuto 88 Dio una asistencia Recibió tarjeta amarilla En el triunfo del Bursa Sport Por 3 a 0 En su visita al Conjas Sport Por la fecha 14 de la Superliga de Turquía En México en tanto Rodrigo Millar y su equipo El Morelia Perdieron por 4 a 0 ante el Monterrey Y quedaron eliminados En las semifinales de la Liga Mexicanánico Las filiales tuvieron su última jornada Este fin de semana Y coronó a la filial Carlos Perdón, a la filial Ñuñoa Como campeón de la Copa Carlos Caselli De la Liga Franz Platko Lograron ganar sus 3 partidos Los que tenían que ganar Para coronarse campeones Y ayer La filial Puente Alto Con la Escuela 31 Logró coronarse campeón De la Copa Marcelo Pablo Bartichotto De la Liga Franz Platko También tenía que ganar Sus 3 compromisos Luego de que la Filial La Florida Haya hecho el trabajo El sábado Había ganado sus 3 compromisos También Y le metía completamente La presión A la filial Puente Alto 31 Y ayer se enfrentó Contra la filial Puente Alto La Escuela Nocedal Ganaron sus 3 compromisos Y son campeones Los nuevos monarcas De la Copa Marcelo Pablo Bartichotto De este 2017 De la Liga Franz Platko La coronación La Copa La entrega de la Copa Se hará el próximo 23 de Diciembre En el Estadio Monumental Cuando vivamos la Cuarta Navidad Colo Colina Eso es el Es el sábado Eso es el sábado 23 de Diciembre 15 horas 15 horas Entrada gratuita Completamente Y abierto totalmente Si usted es socio Está el día No está el día No es socio Quiere ir con 30 hijos Como algunos amigos míos Lleva a ella nomás Lleva a ella nomás Lleva a la filial Lleva a la filial No, porque es para los niños No, es para los niños Es una actividad Hay que recalcar Que es una actividad libre de alcohol Porque además es un recinto deportivo Tampoco se puede fumar En el Estadio Monumental ese día Pero invitamos Igualmente a la gente Llevar su huevito duro Su pollo asado Su papa frita A pasarlo bien en el estadio Usted siempre pensando en eso mismo Si Es que imagínate En alimentarse A las 5 de la tarde Da un poquito de hambre Tiraba en el pastito En las canchas de entrenamiento Rico un hueito duro A las 3, a las 4 Bueno, también Es que hay que alimentar Hay que echarle De hecho, estábamos planificando El viaje para el partido De Colo Colo Con allá con Guachipato Y la única pregunta De Nicolás Ponce era ¿Dónde almorzamos? Es que claro Si llegamos a esta hora No alcanzamos a almorzar Entonces mejor que dejemos A esta hora Para que almorcemos Su única preocupación Estratégica No, pero la otra preocupación Que escuchamos aquí Antes de comenzar el programa Ah, lo que viene después Era la hidratación De la vuelta Sí Pero Juan Rivera El otro día tiene turno A las 9 de la mañana Así que Nos vamos a venir Fuerte y derecha a Santiago A no ser de que Venga Lo mandan Nuestro amigo Alfaro Lo mandamos en Buscama Claro 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 Porque hay que celebrar Eso esperamos ¿No Nicolás Ponce? Sí, esperamos Con ansia la 32 ¿Por qué con ansia? Porque No sé si se acuerdan Pero cuando Obtuvimos la Estrella 30 Colo 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 Pidió aplazar Ese partido Porque estaban Quemándose los cerros En Valparaíso Y jugaba Colo Colo Contra Wander Y si Colo Colo Ganaba Era campeón Y era una tragedia Lo que estaba pasando En los cerros de Valparaíso Y Wander Quiso venir a jugar Colo Colo gana Con gol de Felipe Flores Y salimos campeones Pero con un trago amargo Después vino La estrella 31 De nuevo Definir con Wander Y no alcanzamos A jugar el partido Porque los hinchas Bueno Hubo disputas Los bandas No se metieron a la cancha Y quedó la escoba Entonces también Otro campeonato Yo me acuerdo Que lo celebré En la carretera En el peaje Donde Católica Había perdido el partido Y Colo Colo Era campeón Y ahora Es distinto Porque Colo Colo Ha tenido un montón De problemas Este semestre La suspensión Por ejemplo De Pablo Guié Hace La fecha anterior Y que bonito Sería para el hincha Para encontrarse Con un campeonato Y partir con Como se perdió La 32 En el semestre anterior Yo diría que eso influye más Porque incluso Ahora en Colo Colo Bueno siempre ha sido así Pero se transforman En problemas Cosas que son parte De la normalidad En el fútbol Pero en Colo Colo Incluso ganando Siempre O los colegas de la prensa O diversos factores A veces representantes Jugadores Con declaraciones desafortunadas Pero siempre Sale un problema Se opaca algo Se opaca algo Y pese a eso Colo Colo En la cancha Ha mantenido Daniel cierta Creo que desde que Se encontró el equipo Que es algo que hemos hablado En registrado ocasiones Principalmente Para el nivel Del fútbol chileno También Para ponerlo Como en su justo Plano Colo Colo Ha demostrado Creo yo Quizás no es el plantel Más rico Quizás El archirrival Puede hacerlo Salvo en algunas posiciones Pero en lejos Colo Colo El equipo Con Mayor jerarquía Por ejemplo Para administrar Dificultades Como las que le pusieron La U La Católica Porque Católica Hay que recordar Que Colo Colo Le pasó por encima Pero fue uno De los mejores partidos Que jugó Ese equipo Everton Un partido Muy parejo Ganarle a la Unión Española Le ganó A Audax Que Jugando En el En la Florida Con las dificultades De esa cancha Y un buen equipo El Audax Y Colo Colo Ganó con autoridad A Everton A Everton Como lo decíamos O Higgins Un gran partido De visita de Colo Colo Uno de los mejores Del año también Es decir Que es un equipo Que en este semestre Yo diría que Los fantasmas Del semestre anterior Se han transformado En aprendizaje Que es lo importante Para ir superando errores Si A ver Yo creo que Lo de Colo Colo Del semestre anterior O sea Superó ampliamente Digamos Y con respecto A lo que Es la jerarquía De De uno U otro equipo En el caso De la U Yo creo que Tiene nombres Más rutilantes En algunos puestos En el caso De Jara Por ejemplo En el caso De Bocellur Por ejemplo Que son jugadores Connotados Seleccionados Permanentes Seleccionados Titulares Johnny Herrera Pero Colo Colo Ha sido Un equipo Que yo creo Que aprendió Justamente Lo que Lo que Le sucedió El semestre Anterior A pesar De que Por ahí Nosotros En algunos Partidos Decíamos Que Jorge Valdivia No entre A pelear Con el Con el Árbitro No entre A pelear Con el rival Porque Colo Colo Juega Con uno Menos Colo Colo En los partidos Que tuvo Que Tener jerarquía La tuvo Y la tuvo De manera Sobresaliente Son justamente Los equipos Que tú Nombraste Católica En la Supercopa En el inicio La hubo En el Monumental Y después Aquellos partidos Que supuestamente Eran los partidos Complicados Que siempre Lo han complicado Por historia Colo Colo Ir a Rancagua Por ejemplo Sacó la tarea Muy bien Ir a Viña del Mar Sacó la tarea Muy bien Jugar contra La Unión Española Una Unión Española Que venía Solamente había caído Con cuatro goles Contra Palestino En lo que Se pensó Que era un accidente Colo Colo Lo sortió Muy bien Lo hizo muy bien Jugó un gran partido O sea Justamente Aquellos partidos Que Colo Colo O para el público O que eran los partidos Que uno pensaba Que podían ser Los que podían Complicar a Colo 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 Lo jugó Con jerarquía Con 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 mucho Con mucho Pensamiento Lo trabajaron bien Desde Desde El entrenamiento Y lo trasladaron Al fin de semana Al juego Yo creo que Ahí se Fue contundente Colo Colo Si Colo Colo A nosotros Nos dejaba Algunas dudas De repente Con la Universidad De Concepción Con Palestino Con Iberia Fueron Con los equipos Que uno Realmente pensaba Que tenía que Sobresalir Colo Colo Y al final de cuentas Nos quedamos Con esa sensación De que Oh de nuevo Colo Colo Esa irregularidad De que Recién Le consultas A Nico ¿Cuántos partidos Había perdido Colo Colo? Ha perdido Dos partidos O sea Colo Colo Quiere Un equipo Que ha perdido Dos partidos Solamente En un campeonato Es un muy buen Promedio Pero claro Pero tenía Aquellas cosas Que Que te hacen Dudar De repente Que te hacen Empezar a buscar Sombras Por donde no las hay Muchas veces Porque Porque claro Es cuando uno Va más confiado Es cuando uno Va más Con 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 más Seguridad Justo pasan Estas cosas Como la que Que pasó Con Quedar eliminado De la Copa Chile El inicio Del campeonato Del campeonato Con la Serena Además Esos amistosos Que incluso Se transmiten Por la tele Y como Había una muy mala Cancha La de Coquimbo Decide Quede Jugar sin Los titulares Y Colo Colo Se lleva Una derrota Con un equipo De la B Como que Fueron generándose Factores Que hacían Creer Se nos vieron Un semestre Igual Al anterior No ha sido así Exactamente No ha sido así Yo creo Que también Quede Fue muy inteligente Una vez Que encontró El equipo Que ya hoy Todos casi Conocemos Porque hoy Es fácil Decir cuál es El equipo De Colo Colo Hace Cinco meses De atrás No pasaba esto O sea Entraba uno Salía otro Cambiaba de puesto Entonces era muy difícil Decir No Colo Colo Juega así Hoy uno se atreve A dar una formación De Colo Colo Que es estable Entonces eso Es muy importante Quiero Dentro de todas las cosas Que se le criticaban Al entrenador De Colo Colo Hasta Este campeonato Todos los partidos Era una formación Distinta Claro Pero en mi caso Yo por lo menos Siempre trataba De defenderlo En algún sentido Porque se dio Por factores En muchos casos Que no tenían Que ver con la Con voluntad Sino que con jugadores Que se lesionaban Suspensiones Se dieron altos factores Quizá el principal problema Se daba incluso Dentro de los partidos Cuando un jugador De repente Lo ponían A los cinco minutos Hacía un cambio Y ese jugador Que lo había puesto Para reemplazar a uno Lo cambiaba Para jugar en los lados Se dieron muchas cosas Pero Nico Un factor que quería Que comentáramos Ayer El tercer gol De Colo Colo El gol De Esteban Paredes Que su gol 164 Por nuestra institución Fue El gol 30 De Colo Colo En este campeonato Se hablaba antes De la pared de dependencia ¿Cuántos goles Ha hecho Paredes En este semestre? Seis De 30 Sí O sea La cantidad de goles Hechas por jugadores También Se ha distribuido Bastante Tenemos unos caropasos Con una cifra importante De goles Octavio Rivero Que de hecho Estuvo cortado La mitad del campeonato ¿Y ya cuántos tiene Octavio? Debe estar puesto También por los sellos ¿No? Lo voy a averiguar muchachos No lo tengo Tenemos a Valdea Anotando goles Tenemos a Valdivia Tenemos A un importante número Bueno Los centrales Barroso Saldivia Barroso Mesa también creo que Anotó algún gol por ahí Sin mal no me equivoco Parece que toda la línea De central alguna vez Anotó durante el encuentro No lo recuerdo O Paso O Paso ha anotado Tres goles Sí ¿Suazo no hizo goles? Suazo no Hizo uno en Contra Iberia No Contra la Serena Claro Pero en el campeonato No Quizás de la formación Titular de Colo Colo Que se consolidó Jugadores que no Han anotado goles Tenemos a Mesa al parecer Orión Orión obviamente Mesa y Suazo ¿Baesa ha anotado? Baesa No Sí Anotó también Anotó uno O sea Un equipo donde Casi todos los jugadores Fue contra la Universidad Católica El de El semestre Bueno Eso es lo bueno Fíjate lo que estamos diciendo O sea Aquí vos no estás dependiendo Como se decía antiguamente Dependiendo de paredes La pared de dependencia O sea Hoy estamos nombrando A siete u ocho jugadores Nueve jugadores Que han hecho Más de un gol Dentro de un plantel Jugadores también Que han venido Desde la banca Nicolás Orellana Anotado Iván Morales Hasta Andrés Vilche Yo creo que hizo un gol Durante este campeonato Que Juan Carlos Caravante Este lo celebró mucho Nicolás No Lo que hizo Andrés Vilche Fue un pase Claro A Óscar Opaso Mira Los goleadores De Colo Colo son Esteban Paredes Con seis Jaime Valdés Cinco Óscar Opaso Con cuatro Octavio Rivero Con cuatro Iván Morales Tres Jorge Valdivia Dos Julio Barroso Uno Fernando Mensa Uno Nicolás Orellana Carlos Villanueve Matías Saldivia Uno O sea De la formación titular Lo único que no han hecho goles Son Baeza y Suazo Exacto Los tres centrales Que se han llevado El peso de la campaña Han anotado goles Sí Otra cosa que pasó ayer Importante Daniel Disculpa Javier Y era algo que quería comentar Era justamente Que Colo Colo Tuvo un partido clave Y este partido clave Fue contra Deportes y Quique Que lo empatan En el minuto 86 Donde Colo Colo va al ataque Va a buscar un segundo gol Y no No resulta Contragolpe de Quique Y es un golazo Y luego de eso Colo Colo logra una solidez Tanto defensiva Como ofensiva Donde Le gana 3 a 0 A San Luis de Quillota Luego viene el 1 a 0 Contra la Universidad De Universidad Católica Y se me queda una por ahí Pero después de eso No pierde hasta el partido Contra Deportes Este Muco Y logra una consistencia Y una solidez Tanto defensiva Como ofensiva Que creo que es fundamental En este campeonato Factores a considerar Es que Esteban Papé Se fue Cuando ya estaba Conformado el plantel Y por lo tanto No alcanzaron A buscarle Un jugador De reemplazo Paesa había estado jugando De hecho en la línea de 3 Durante el semestre anterior Exactamente Y tuvo que acostumbrar A acostumbrarse Y además a jugar Solo en contes 5 En reemplazo De Matías Saldivia Porque estuvo lesionado Todo el semestre anterior Matías Saldivia Y que fue un gran aporte En este campeonato Porque en definitiva Claudio Baeza logra Volver a su posición Y consolidar esa línea De 3 defensores De Matías Saldivia Julio Barroso Y Fernando Mesa Ahora Fernando Mesa Llega por la lesión De Matías Saldivia Y se lesiona Fernando Mesa Y está Felipe Campos Otro buen jugador También que Que ha sido un aporte La defensa de Colo O sea Daniel Por todos lados Hablamos de un equipo Que Que se ha consolidado Como plantel Y además como plantel Con jugadores Jóvenes Hay una mezcla Importante Entre jugadores Con experiencia Jugadores grandes Como se dice Y también jugadores Que vienen Iniciando su camino Carlos Villanueva Iván Morales Nico Orellana Benjamín Berríos Jorge Araya Que si bien ya Está como al filo De los 20 Están consolidando Claro Pero son todos jugadores Que han nacido En la cantera O sea que 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 no muchas veces Sucede esto No muchas veces Pasan estas cosas Así que Que se reúnen Tantos jugadores Nacidos en la cantera Y que son aporte Para el club Si bien no son Titulares indiscutidos Son Siempre son Los que están Para cualquier relevo Pensemos un poquito Vamos hacia atrás Un poquito Y nos vamos a encontrar Con que esto sucedió En la época de la quiebra Pero por un tema De una necesidad Se hubieron forzado Esto es totalmente Distinto Entonces también Tiene un mérito Y un valor Primero en el trabajo Que se ha hecho En las divisiones menores En toda la gente Que preparó A estos chicos Segundo también En que el técnico Del primer equipo Tenga la 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 gana El deseo De hacer subir A jugadores Porque hay muchos Que de repente Se quedan Con los más Avesados Con los que De mayor experiencia Mandan A comprar Jugadores O sea También hay que darle Un valor A lo que ha hecho Guede Con estos chicos Que los ha Preparado De una manera Que Día a día Van ganando Más espacio Y a él Le han ido rindiendo O sea Y aquellos Que Que vinieron Justamente Afuera Como el caso De Andrés Vilche Brian Han ido Desapareciendo El producto De que estos chicos Que son de la cantera Han sido los que Han ido ocupando Sus puestos Entonces Que bueno Que interesante Que es esa puesta O sea Fantástico Ahora también Hay que señalar Que Bueno Pablo También lo ha mencionado Así un montón De En un montón De oportunidades Donde señala Que vestir La camiseta De Colo Colo No es nada fácil Y hay jugadores Que lamentablemente Nunca se pudieron Adaptar A Colo Colo Y por ejemplo Un caso distinto Es Oscar Opaso Quien tuvo Cuatro fechas Quizás No estando No siendo titular O quizás No yendo Ni siquiera a la banca Logró Consolidarse En una posición Lo mismo Felipe Campos Que quizás Le costó un poco más Casi un semestre Acomodarse Y adecuarse A Colo Colo Hoy Lo podemos ver Supliendo A Fernando Mesa En la línea De tres centrales Y lo hace De forma correcta No dudo En que si En el caso Porque Oscar Opaso Para este partido No va a estar Considerado Por acumulación De tarjetas amarillas Creo que Felipe Campos En el caso En el caso Que tome La banda derecha No lo va a hacer De mala manera Y son jugadores Que se han ido Adoptando a Colo Colo Y que Colo Colo También se ha ido Adoptando a ellos Que lindo Que a ver Dijiste Felipe Campos Adopten El puesto Opaso Podría bajar Baeza A la línea De tres Es decir Orión Saldivia Barroso Baeza Campos Valdés Suazo No 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 Si es simple Si hay jugadores Que utilizan El puesto De Opaso Cuando no está Opaso ¿Qué le digo? Y además Si Berrío Se preparó Toda la semana Pasada Ante la incertidumbre Exactamente Y esta semana Se puede seguir Preparando Los problemas físicos Por ejemplo Que demostró Ante Everton No lo debería tener Porque son dos semanas Completas Entrenando En la formación titular También está Luis Pedro Figueroa Y también está Gonzalo Fierro Exactamente Pero Fierro lo tiene Considerado para relevo De central solamente Yo creo que la alternativa Ahí sería Luis Pedro Figueroa Que cuando Nos acordábamos De antes con los chiquillos Que cuando ha jugado En los primeros partidos Cuando todavía no se firmaba Opaso Lo hizo de una forma Bien interesante No sé Cómo estará Entrenando Ahora Pero En los momentos En que jugó Fue requerido No Lo hizo muy bien O sea Era un De hecho Era uno de los jugadores Titulares De Guedes Lo que pasa Que después De un momento Para otro Irrumpió Paso No solamente Jugando bien Sino que hasta Haciendo goles Que le toca jugar Contra San Luis de Quillota Y hace un golazo Y después Vuelve a confiar en él Con Carrol y da Y hace un golazo Exacto Entonces Así se van ganando Los puestos Los jugadores Y de esa manera Digamos Uno empieza también A olvidar A quienes Utilizaban En ese puesto O a quienes Utilizaba él En ese puesto Pero sin duda Tiene exponentes Digamos Para poder Cubrir ese lugar Bueno muchachos Ya prácticamente Nos queda nada Así que Daniel Como nosotros No nos encontramos Hasta El domingo El sábado Perdón El sábado Una última palabra Antes de este encuentro A ver Invitar nuevamente A todo el pueblo Colocolino Que seguramente Desde mañana Cuando se abran Las boleterías Y se abran Los espacios Para conseguir Las entradas Por internet Seguramente Van a Van a durar Muy poco Las entradas Van a Invitarlos A que Vayan sanamente Que vayan Con En familia Si es posible Que Colocolo Seguramente Va a ser campeón Tenemos todo aquella Ese deseo Y seguramente Que El equipo También lo tiene Y detrás de esto Que vayamos Y Si Colocolo Logra la 32 Como es lo que esperamos Que lo disfruten Que lo pasen bien Que Que festejen Sanamente Que nos hagan Como Nuestro amigo Nicolás Que está pensando En el En el tercer tiempo Claro No De verdad Que lo disfruten Sanamente Porque Pasamos por Yo los espero Ahí Este Así que Ir con toda la confianza Ir a alentar Al cacique Alentar a los jugadores Que Seguramente Van a seguir En este rumbo De triunfo Daniel En nuestro último programa En este ciclo Los días lunes Contigo Ha sido un gusto Para nosotros Compartir En este espacio No tenemos la duda De que Hagamos lo que hagamos Donde estemos El próximo año Vamos a seguir Compartiendo Así que Muchas gracias Por la compañía La disciplina En el trabajo Y Los aportes También Por supuesto Tanto en lo futbolístico Como en lo humano A este equipo De emoción No yo al contrario El agradecido Soy yo Que ustedes Me hayan recibido A esta casa radial Que nos ha dado La oportunidad De poder Comunicarnos Con toda la gente Con todos los hinchas De Colo Colo Ustedes han sido Un grupo Maravilloso De gente Que está en Colo Colo Que trabaja en Colo Colo Que están ahí adentro En Colo Colo Y que me han permitido A mí Estar más cercano Digamos A la institución Que es algo Que me gusta Que me agrada Y como club social Y deportivo Colo Colo Creo que He colaborado En algo pequeño Creo que están haciendo Cosas muy importantes Ustedes Desde el club social Y deportivo Así que Instalos a que sigan En esto Esté Nuevamente En el programa O no esté Seguramente Ustedes van a seguir Con esa labor Que la han hecho Muy bien Que cada día Crece Crece más Que se ven más socios Así que Encantadísimo Y si estamos juntos Mejor aún Y vamos a seguir Vamos Colo Colo Nicolás Ponce Rápidamente Algunos de los saludos Que hemos tenido A través del Facebook Bueno Muchas preguntas Y consultas Por la venta de entradas Todavía no hay Información oficial A los Breves sobre eso Mañana se reúne La gobernación De la octava región Se toman las medidas Específicas Pero van a haber Entradas presenciales A la gente de la octava región Que estén atentos Y también se van a vender Por punto ticket Detalles sobre Si se tienen que canjear O no Esperamos que así no ocurra Que sea todo lo más racional posible Se los vamos a informar Oficialmente El tanto ocurra Porque De rumores No nos podemos Hacer cargo Pero Lo que se puede informar Había información Lo que se puede informar Es eso Si también saludos A Nano De la Garra Blanca Mauricio Carvajal A Fabián Valenzuela Nuestro Panelista A los salvos De los días Miércoles A Rolando Sid A Viviana Salazar Y también Carmen Salazar Que se nos unieron Ahora al último De la transmisión Así que un gran abrazo Apretado para todos Nuestros fieles auditores De lunes Miércoles Y viernes Juan Rivera En los controles Vamos a escuchar A quien nos comentaron Nuestros auditores Por Whatsapp Y nos escuchamos El miércoles Porque representa El alma De un pueblo Jamás vencido Porque es el símbolo De pertenencia De miles de chilenos Y el orgullo Que sentimos De llevar El cacique En el pecho Dale al Bo Fuerza Agarre y corazón Juntos Bajaremos la 32 Vamos muchachos Queda solo un pasito Un solo pasito Para lograr Una nueva estrella Ustedes son buenos jugadores Ustedes son los mejores Del campeonato Vamos con humildad A trabajar Y a ganar Otra estrella más Vamos ustedes pueden Desde Villaguemano Los voy a pintar Un fuerte abrazo Dios los bendiga Se apagan Los micrófonos Pero la pasión Del pueblo Sigue más viva Que nunca Te invitamos A escuchar El programa oficial Del club social Y deportivo Colo Colo Todos los lunes Miércoles y viernes A las 20 horas Y cuando juegue Colo Colo Desde las canchas Pasión del pueblo En Radio Nuevo Mundo Hasta una próxima emisión Música 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 Gracias por ver el video.